Este tip se trata un poco sobre estos botoncitos que tenemos en la guitarra que muchas veces no le damos bola, sobre todo al tone, al tono siempre lo dejamos al mango, al 10 y todo bien y ahí todo lo demás lo movemos con el amplificador o los pedales pero a veces tenemos un problema con guitarras chillonas si tocas con una telecaster o tocas con una stratocaster inclusive y estás en un concierto y te ponen un Fender Twin o un Marshall o un peor lo más probable es que tu guitarra suene bien chillona bien casi incontrolablemente chillona con feedback y tal entonces si tu guitarra es chillona suena así como que está muy treble y tú te vas al amplificador porque crees que por ahí está la solución hay una solución más rápida y eficaz que es el tono de la guitarra es la forma más directa de controlar tu tono es decir tu treble y tu bass antes de que tengas que mover el ampli y que te pases media hora rayándote ahí con el amplificador que no conoces quitas un poquito acá y ya está y suena mejor y el otro control que tenemos en la guitarra que quizá le damos un poco más de bola que al tono pero igual a veces no lo usamos en su real dimensión es el control de volumen que también es la mejor manera, la más directa de boostear tu canal especialmente cuando los pedales ya no te dan ese boost que necesitas para destacar tú solo la recomendación es esta, no toques con el volumen al mango en 10 entonces bájalo a 8 o a 7 y ahí saca tu sonido para hacer rítmica ahí estás con la banda viene tu solo rítmica solo entonces es una manera directa y notoria de subir el volumen de la guitarra sin cambiar tu tonalidad ni tu distorsión ni nada porque cuando bajas de 10 a 8 es mínimo lo que pierdes en tono pero es mucho lo que pide, ahí ganas en volumen soy Pipe Villarán esto es un tip más para ustedes jóvenes guitarristas nos vemos pronto sintonicen mi canal chau 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 Gracias.